Un día el coronavirus será historia. De momento, uno de los símbolos en la lucha contra la pandemia ya se ha colado en el museo más importante de Praga. Es solo una muestra de entre las cientos de mascarillas enviadas por la población, cada una con su propio diseño y su propio relato. Esta contiene el mapa del metro de Praga. La confeccionó un adolescente autista de 15 años. Esta otra salió de la camisa de boda de un recién casado. Y con este lazo, dice la Asociación contra el Cáncer de Ovarios, aprovecharon la mascarilla para hacer campaña. La República Checa fue uno de los primeros países europeos en imponer protección obligatoria. Y cuando aún no había suficientes, recuerda esta visitante, el país entero se puso a coser. A principios de abril, este vídeo llegaba a los móviles de todo el continente. Respaldados por las cifras, los checos compartían su receta. Yo protégo a ti, tú protégo a mí.